Hola, yo soy Al Vásquez, me encuentro aquí en West Point, Georgia. Esta es la planta de Kia, es una planta gigantesca. Han generado más de 3.000 empleos para la economía local, que estaba muy mal. Este era un pueblo donde se hacían telas y todo eso se fue a países de afuera, donde hicieron outsourcing, la gente se quedó sin trabajo, llegó a Kia. Llegó a Kia, es el rey del pueblo, todo el mundo le encanta a Kia, todo el mundo quiere a Kia, la gente está feliz, más de 10.000 empleos se han generado en el área completa. Una vez más, fui invitado a... West Point, Georgia, a la planta de Kia. El origen de la marca se remonta a 1944 y era parte de un gran conglomerado industrial que fabricaban, entre otras cosas, bicicletas, tuberías y acero. Sobre un terreno de 2.200 acres, Kia Motors inauguró hace ya un par de años esta planta, con un costo inicial de más de 1.000 millones de dólares aquí en West Point, Georgia, que está produciendo aproximadamente 360.000 vehículos por año y ha generado más de 3.000 empleos dentro de la planta y más de 10.000 empleos indirectos en toda el área. Actualmente, la planta opera 24 horas, 5 o 6 días por semana, dependiendo de la gran demanda de autos en el mercado. Cabe destacar que Kia es parte de Hyundai y pude ver mientras caminaba por la planta que por la línea salían Kia Sorento, Kia Optima, pero también de vez en cuando uno que otro Hyundai Tucson. Es impresionante ver rollos de acero que luego son planchas y en menos de 24 horas ya salen hechos autos rodando y se ponen a la venta. Solo toma 24 horas. Esta es una de las plantas más modernas de ensamblamiento en los Estados Unidos y muy agradecido de este Grand Tour a Kia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!